...información y con gran éxito culminó la primera etapa de la Comisión de Secretarios Generales y Líderes de los Asentamientos Humanos del Distrito de San Juan. El alcalde y el secretario de organización nos relatan en la siguiente nota. No se terminó, al contrario, no, todavía no, es la primera parte en el refrigerio, porque vienen también charlas para ellos, va a exponer el COFOPRI, va a exponer temas de gobernabilidad, va a exponer muchos temas. Pero aquí lo más importante de todo lo que quiero rescatar es que hoy día se celebró la primera convención de secretarios generales, agentes municipales, tenientes gobernadores, presidentes de vasos de leche, presidentes de juntas vecinales y presidentes de comedores populares, hasta también dirigentes de organizaciones productivas, ligas productivas. Hoy en día ya no se debe gobernar aisladamente, hoy en día la globalización te obliga a gobernar, entendiéndonos con cada uno de los dirigentes, porque los dirigentes, los secretarios generales, son las personas que saben la problemática de cada pueblo, y cada pueblo tiene que salir a trabajar con su autoridad, para coordinar las acciones a tomar en cada pueblo, no podemos trabajar aisladamente. El que diga que los secretarios generales tienen que estar a un costado, los dirigentes, no, ahora no es así. A mi concepto, si no estoy trabajando con ellos, no voy a progresar, mi pueblo no va a progresar, porque ellos son los verdaderos conocedores de las realidades, ellos saben dónde falta agua, donde falta luz, donde faltan cosas como por ejemplo alcantarillas, donde faltan esos problemas de las casas que se incendian, las casas que se caen, los pobres que están sufriendo, las inundaciones que vienen, ellos son los que conocen. Nosotros con otros gerentes, en un municipio con sus gerentes, de repente a veces contratamos gerentes que vienen de Lima, o vienen de Mainas, y no saben la realidad de San Juan, entonces tienen que ser ellos los que vienen a gobernar. Si no se dan esas cosas, yo estoy convencido de que no vamos a poder gobernar en forma organizada. Aquí lo que se trata es de organizar cada pueblo con sus dirigentes, para poder gobernar y apoyarles en todas las necesidades básicas, elementales, agua, desagua, alcantarilla, salud, educación, postas que faltan en muchos pueblos. Por eso es que estamos aquí en la primera convención. He sido invitado a esta primera convención, y yo quiero que esta convención se lleve por buen camino. Ya va a empezar el segundo momento, ya expositores que vienen a dar de cómo se deben titular los pueblos, cómo se deben ya entregar, certificar la exposición a los pueblos. Bien, y las poblaciones...